... ...por el hospital materno infantil de la Risaca. Hoy las protagonistas han sido de ellas las atletas Úrsula Ruiz y Sara Pérez... ...que han hecho un alto en sus agendas para entregar material deportivo... ...y también juguetes a los más pequeños. Es una de nuestras atletas más laureadas y tienes la suerte de estar con ella, Ramón Caparrós. Así es, Teresa, muy buenas tardes. Estamos con la campeona de España de lanzamiento de peso y deportista olímpica Úrsula Ruiz. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esta mañana has estado visitando esta planta de oncología del hospital materno infantil virgen de la Risaca. No sé si lo habrías hecho ya en alguna otra ocasión, pero parece que cuando venimos a estos sitios... ...nuestros problemas son menos problemas y nos sentimos un poquito más afortunados, ¿no? Sí, no, esta mañana ha sido mi primera vez y en el momento que me llamaron, tanto Federación como el Monarca... ...no dudé en ningún momento en decir que sí y como tú dices, es una... ...yo aquí no me siento para nada protagonista de nada, los protagonistas son los niños... ...y es una lección de vida, es una lección de vida verlos a ellos, ver los padres, ver toda la situación... ...te hace coger perspectiva para el día a día. Pues es la primera vez y la verdad que estoy muy ilusionada de poder aportar mi granito de arena... ...pues a intentar hacer un poco más felices a los niños que lo están pasando mal y a sus padres y su familia.